Muchos deportistas han empezado ya a quejarse de que su medalla de las Olimpiadas de París 2024 han comenzado a ilustrarse y picarse, según informaba BBC Sport. Nija Houston, que ganó la medalla de bronce para el equipo estadounidense en la competición de skateboarding masculino publicó un video en Instagram en el que afirmaba que su medalla no tenía muy buen aspecto, a pesar de solo tenerla desde hacía poco más que una semana. En el video, Houston continuaba explicando, incluso por delante ha comenzado a romperse un poco, algo que no esperarías tras haber luchado tanto para conseguir la medalla. El estadounidense concluyó dando su opinión sobre su medalla de bronce, diciendo, estas medallas olímpicas están muy bien cuando están nuevas. Pero después de llevarla colgada con el sudor y dejar que mis amigos se la pongan durante el fin de semana, parece que no son de tan buena calidad como creían. El skater incluso sugirió a los organizadores olímpicos que, las medallas deberían de ser de mejor calidad. Quizás cuando los Juegos se celebren en el hogar del deportista, California, entonces las medallas serán de una calidad superior. Houston no es el único medallista que se ha quejado de la calidad de las medallas de estos Juegos Olímpicos. Jasmine Harper del equipo de Gran Bretaña ha señalado que su medalla también ha comenzado a obsidarse. Harper, junto a Scarlett Mughensen, ganó la primera medalla de estos Juegos Olímpicos para el equipo de Gran Bretaña en el salto de 3 metros de trampolín. Pero ahora parece que su medalla de bronce ha perdido un poco el color, según citaba BBC Sport. Harper compartió su teoría sobre el estado de las medallas y por qué ya habían comenzado a deteriorarse, creo que es el agua o lo que sea que se filtre por debajo del metal. La saltadora británica finalmente concluyó sus declaraciones de forma bastante calmada sobre la situación, afirmando, sigue siendo una medalla. BBC Sport ha informado de que los organizadores de París estarán encantados de sustituir cualquier medalla que se haya deteriorado, algo que sin duda incrementará el presupuesto de estos Juegos si más medallas acaban oxidándose y rompiéndose tan pronto.